Hola señores, estamos de camino a ver ballenas y de camino me estoy quitando el acrílico de las uñas ¡Wey! Frente a lugares así, es que es perfecto tú abrir Tinder y ponerte su aire. Yo le estaba preguntando a ellos si yo tenía un acento y ellos di que bueno, tú hablas como medio no entero. ¿Qué fue lo que yo te escribí esta mañana? Es que esto escribe, es que me manda un mensaje Mabel, pero el mensaje, ojo como dice, digo aquí y tengo un reguero de vaina gualdá, o sea, pero literalmente pone gualdá, o sea, así como se oye, gualdá Caminando por aquí y miren esa casa, qué bella, yo me mudo en una casa así, chilling chilling, yo me mudo y yo sí parejo turista aquí, ay padre grabando casas ajenas y todo ahorita me demandan por estar grabando esa casa. ¿Cómo fue? Caminos, tú publicas las casas y dices que no son tuyas, o sea, publicas de que esa casa es muy bonita, que te gustaría pero hay gente que publica fotos, por ejemplo en Instagram o en redes sociales y hacen que la gente crea de que es mi casa o es mi carro, por ejemplo ¿Tú estás hablando de alguien en el pacífico? Sí, o es mi closet o es mi closet Bye esta es la última casa que le voy a enseñar que es mi favorita miren qué linda oh my god no pierda tu ticket y lo voy a perder y ella no lo pierde señores, yo no hablo así tú hablas así tú te la comes todas siempre así suena como chino más bien sí, te la comes todas las siempre y yo me tan relajando porque supuestamente yo tengo un acento que tú suenas como cubano hablando así yo quiero un croissant de almero eso es puertorriqueño, me ay, pero si es lo mismo chicas no, es lo mismo pero tablata igual que un puerto de almero no, miren aquí esa dona está gigante señores miren mis uñas ay, qué asco ay, miren, esos son riquísimos eso es que me pusieron uñas de mentiras y yo no aguanté ni unos segundos y me la quito de una vez la de Diego me cumple una para ya, ya me cumple una dona de chocolate aquí mi helado que se está casi derribiendo pero no importa yo me lo voy a comer de una vez se va a caer, Diego se va a caer y tú, ¿qué te compraste? yo me cumple un croissant de almero ¿y tú te compraste? no pide los tickets no pide los tickets está bueno, ¿no quieren probarlo? ¿tú quieres probarlo? ok, so ahora estamos haciendo las pilas a su vino en el barco ahora estamos haciendo las pilas ¿qué? ¿qué? yo sé, ¿verdad? son cigarros yo no quería que me ven fuera de mi barco pues yo te dije que la invitaras yo no la quería invitar pero ella estaba mirando para acá antes de que ellos comenzaran a discriminarme miren qué linda la vista detrás del barco no, vamos a hacer en todas las partes tenemos 2 horas 30 minutos así que después se va a que parte del balco del balco ok, del balco esta sí es mi casa, señores esta definitivamente es mi casa oh, no, no, no bueno, las 2 son mías ok, la 3 oh, my God esa casa me mata, man oh, my God qué látima que no los pude invitar a mi casa porque apenas está en construcción pero en un par de meses sin problema hacemos party y todo que no estabas aquí para que vieras cómo se hizo esto ¿cuál es la madre? empicada empicada mira, tú estás seguro que estos americanos saben manejar a bote eso es la primera que yo me hago ay, coño ¿y qué fue eso? ¿una bota o qué? no joda pues yo me voy para adentro otra vez mira cómo está tú te has hecho esto tú te has hecho un bajo pensaba que todo lo marroncito era agua van a dar la vuelta al bote eso ahora si lo botean más no, no, no y ya vengo ¡ah! ¡ah! está muy fuerte está muy fuerte dice que los delfines están de camino yo no lo veo ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi míralo para allá, míralo para allá míralo para allá, ¿lo vieron? no están para allá vengan, vengan chimi, 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 chimi miren ustedes ella que es que está mareada que no quiere salir afuera porque se marea que el barco y después nos quedamos en un lugar ya a beber y a lumbia y lo menos que ha hecho es beber o lumbia toma toma